¿Qué tal mis bellas amigas? Ya para finalizar nuestra labor, bueno no para finalizarla, para seguir con nuestro siguiente paso, vamos a hacer su vestidito, esta calabaza llega hasta acá, ya solamente vamos a pintar todo su vestidito con negro, toda la base, viendo hasta donde llega nuestra calabaza, la calabaza llega en, por aquí donde puse la marquita porque aquí lleva un doblez, entonces llegaría hasta como por acá, pero aquí ya entra su vestidito de ella, esto ya es más fácil y sencillo, porque toda la base es con negro, aparte amigas aquí mismo ya está el video de cómo vamos a pintar la calabaza, la calabaza que pintamos de nuestro niño granjero, ahí con la misma técnica vamos a pintar esta misma calabaza, es lo mismo, sería muy repetitivo que les volviera a hacer un video, siendo que las calabazas se trabajan igual, por eso hoy nada más vamos a pintar el vestidito, ya vamos a finalizar nuestra labor, las invito a realizarla ya que esta niña está muy bonita, recuerden que la pintura debe de ir siempre así, que salgan las pinceladas para que quede bien adherida a su tela, toda nuestra base la estoy trabajando con negro de la marca Acrylex, y el pincel que estoy ocupando es del número 6 y es de la marca Rodin, ustedes van a trabajar con todo el material que ya tengan, con la pintura que también tengan, solamente cuidando que sea acrílica para tela, para que no nos falle a la hora de que lo vayamos a lavar, y si ustedes no están seguros de la pintura, si se cae o no se cae, las invito a que hagan la prueba en un trocito de tela, si ven quien se cae es que necesita sellador y si no pues pueden trabajar con ella amigas. ya tengo el realizado aquí su vestidito, y ahora voy a dar luz con blanco, igual va a ser nada más en esta parte de aquí, que es su hombro, vamos a dar luz, y aquí donde está su bracito también, y aquí llevaba su manguita, también vamos a dar luz, con blanco, esto es más sencillo, solamente vamos a trabajar con dos colores, y listo, ahí está nuestra luz, igual vamos a dar todo el contorno de su vestidito, igual acá, aquí llevo en dobles, este se lo vamos a hacer al último, y difuminando un poquito, esto que llevo aquí es su zapatito amigas, esto, pero esto de aquí es su calcetita, como el zapatito lo vamos a pintar en negro, y ya pintamos los moñitos en púrpura, pues su calcetita también lo vamos a hacer con púrpura, este pedacito de vestido que me quedó aquí, lo voy a pintar con negro también, y las hojitas las vamos a pintar igual, que pintamos las hojitas de la calabaza del niño granjero, y aquí está su calcetita, enjuago mi pincel y también voy a dar luz con blanco, en la parte de aquí, y ya solamente voy a realizar todo su zapatito en negro, dando luz con blanco alrededor, y aquí también, ya esto es más fácil amigas, ahorita lo pinto y regreso para que lo realicen, ya tengo pintado todo su zapatito con negro amigas, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el vestido, vamos a tomar blanco, y vamos a poner luz todo, de la base de enfrente de su zapatito, y vamos a dar un poco más de luz aquí, difuminándolo más, porque es la parte de enfrente donde pega de lleno la luz, bien y nos vienen a cantar los gallitos amigas, tempranito, ahí está, aquí voy a recargar un poquito más la luz, y también voy a dar el contorno de su fila del zapatito, ya está listo, y amigas, ya una vez que, ahorita está fresco el vestido, pero ya una vez que haya secado el vestido, como en el gorro que ya secó, la calabaza la vamos a pintar igual, que pintamos, la calabaza de nuestro niño granjero, de igual forma, con el mismo video, vamos a pintar esta, y ya que tenemos realizada toda nuestra labor, y ya que haya secado, en este caso aquí, ya secó la del sombrerito, ya que lo tengamos listo, vamos a ocupar glitter, o glitter, o como lo conozcan ustedes, o pintura de esta, que es diamantada, y vamos a aplicar, en toda nuestra labor, solo en la carita no, pero en todo el sombrero, vamos a ir aplicando esto, a la hora de que seca, agarra un brillo muy bonito, en toda la labor, vamos a aplicar esto, también en todo su vestido, en su moñito, si le quieren poner, también le pueden poner, solamente en su carita no, porque recuerden que la pintura que, hicimos para la carita, ya lleva, ya lleva glitter, entonces a esa no, así ya tiene su brillo propio, y así vamos a trabajar, todo el sombrero, y todo su vestido, también si le quieren poner, al zapatito, le pueden poner, esta pintura tiene su base, transparente, cuando seca, solamente se ve el brillo, no se ve, como ahorita, que queda un poquito, como opaco, no, queda muy bonito, ya se las enseñaré, terminada al grupo, y así es como vamos a trabajar, amigas, espero que les haya gustado, esta labor, y manos a la obra, a pintar, hacer temblar, ese pincel, espero que les hayan gustado, estas tres labores, que les realicé, y si es así amigas, no olviden darle like, o me gusta, y también no olviden, suscribirse a mi canal, aquí en YouTube, y también, si ustedes quieren ser parte, de mi grupo en Facebook, el grupo se llama, pintando y creando con Connie, donde está el recuadro, de mi canal, abajo, ahí está el link, de el grupo, y también está el link, de mi Twitter, por si me quieren seguir, por Twitter, nos vemos muy pronto, y que estén muy bien, bye.